Toma una respiración lenta y profunda y concéntrate en cómo entra el aire a tus pulmones y te llena de vida. Toma otra respiración lenta y profunda e imagina que el aire que respiras es un rayo de luz verde que llena tus pulmones y se expande por todo tu cuerpo. Toma otra respiración lenta y profunda e imagina ese rayo de luz verde recorriendo todo tu cuerpo a través de tus venas. Ahora enfócate y siente tus piernas y tus pies y piensa que tus piernas y tus pies son el principal medio de transporte en tu vida. Piensa en todas las cosas para las cuales tú utilizas tus piernas. Cómo mantener el equilibrio, ponerte de pie, para sentarte, para hacer ejercicio, para bailar y disfrutar tu vida. Para subir escaleras, para conducir tu auto, lo más importante el milagro de andar. Piensa que tus piernas y tus pies te permiten caminar por tu casa, ir al baño, ir a la cocina a tomar algo, caminar hasta tu auto. Piensa que tus piernas y tus pies te permiten andar por las tiendas, por las calles, por los aeropuertos, caminar por la playa, por el bosque. La capacidad de caminar te dará libertad de disfrutar la vida bajo tus propios términos. Así que di mentalmente gracias por tus piernas y por tus pies y siéntelo de verdad en cada célula. Ahora enfócate y siente tus brazos y tus manos. Piensa en cuántas cosas puedes agarrar y sostener en tu día. Piensa que tus manos son la principal herramienta de tu vida y las estás usando sin parar durante todo el día. Piensa que tus manos te permiten escribir, te permiten comer, utilizar el teléfono, ducharte, vestirte, agarrar las cosas y sostenerlas. Lo más importante, hacer todo por ti mismo. ¿Te imaginas si no pudieras utilizar las manos? Serías una persona dependiente de que los demás hicieron las cosas por ti. ¿Cuántas personas tienen que pasar por eso a diario? Por eso, di y siente las gracias por tus brazos, por tus manos y por tus dedos. Enfócate y siente tu sentido del gusto. ¿Te has preguntado cuántas veces al día sientes el placer de saborear lo que comes y y lo que bebes? ¿Has pensado que cuando pierdes el sentido del gusto durante un resfriado, la dicha de comer y de beber desaparece al no poder saborear la comida o la bebida? Cuando te comes tu postre favorito y puedes sentir cada sabor dentro de tu boca. di gracias por mi increíble sentido del gusto y recuerda sentirlo para que incrementes el poder de la gratitud. Enfócate ahora en tu sentido del olfato. Ese sentido que te permite experimentar las deliciosas fragancias de la vida. oler las flores, los perfumes, las sábanas limpias, incluso la cena cuando se está cocinando. o sentir ese humo de la chimenea en una noche de invierno. O el aire frío de un día de verano. sentir el olor del pasto recién cortado o el olor a tierra después de la lluvia. sentir el sinivo de la vibración del enactive. di gracias por mi maravilloso abrazo. di gracias por mi sentido de olfato. Piensa y siente tu sentido del tacto Sin tu sentido del tacto no podrías distinguir entre el calor y el frío Entre lo blando de lo afilado, lo suave de lo áspero No podrías palpar los objetos, no podrías expresar físicamente el amor o recibirlo cuando das o recibes un abrazo Tu sentido del tacto te permite tocar a tus seres queridos cuando les das un abrazo tranquilizador Piensa que el sentir del tacto de la mano entre los seres humanos es una de las cosas más valiosas de la vida Di y siente gracias por mi valioso sentido del tacto Ahora piensa y enfócate en el milagro de tus ojos Que te permiten ver los bellos rostros de tus seres queridos, de tus amigos Te permiten leer libros interesantes Ver un atardecer o un amanecer Contemplar la belleza de la naturaleza cuando estás en una montaña Pero lo más importante, te permite ver el paso por tu vida Te permite ver el paso en la vida de otros Imagínate vendarte los ojos por tan solo una hora E intentar hacer todo eso que haces normalmente Y verás como apreciarás tus ojos Por eso di gracias por mis ojos que me permiten verlo todo Enfócate ahora en tus oídos Que te permiten oír tu propia voz Aunque suene un poco rara Y te permiten oír la de otras personas para poder conversar Imagínate que sin tus oídos No podrías llamar y escuchar a tus seres queridos O escuchar tu música favorita No podrías escuchar las obras del mar Los pajaritos cantar O las hojas de los árboles con la brisa Di y siente Gracias por mi sentido de oído Piensa Que utilizar cualquiera de tus sentidos Sería imposible sin tu cerebro ¿Sabías que tu cerebro procesa Más de un millón de mensajes por segundo A través de todos tus sentidos? Si te pones a pensar En realidad Es tu cerebro El que te permite sentir Y experimentar la vida No existe Ninguna tecnología En el mundo Que pueda reemplazar Lo que hace tu cerebro por ti Por eso di Gracias por mi cerebro Y por mi hermosa mente Piensa ahora En los billones de células Que trabajan incansablemente 24 horas al día 7 días a la semana Para tu salud Para tu cuerpo Y para tu vida Di Gracias Células Piensa En tus órganos vitales Que están filtrando Limpiando Y renovando Constantemente Todo tu cuerpo Te has puesto a pensar Que tus órganos vitales Hacen todo su trabajo automáticamente Sin Que tú Tengas que pensar En nada de eso Por eso Di gracias Órganos Por trabajar perfectamente Pero si lo piensas El más milagroso De todos los sentidos Los sistemas Las funciones O cualquier órgano De tu cuerpo Es lo que se conoce Como nuestro segundo cerebro Si Es tu corazón Tu corazón Dirige la vida De todos los otros órganos Porque tu corazón Es el que hace Que la vida Siga fluyendo En todos tus sistemas corporales Visualiza tu corazón Y di y siente Gracias por mi corazón Fuerte y sano Ahora toma una respiración profunda Y repite Yo soy salud Tómate respiración profunda Y repite Yo soy salud Toma otra respiración profunda Y repite Yo soy salud Salud A la cuenta de tres Vas a abrir tus ojos Tus maravillosos ojos Y te vas a sentir Lleno de vida Uno Toma una respiración profunda Y siente Y siente tus manos Y comienza a mover tus dedos Dos Siente tus pies Y poco a poco empieza a mover Los dedos de tus pies Tres Abre los ojos Y sonríe Estás lleno de vida Y di Y siente Las palabras mágicas Gracias 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 Cmin 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 C leakage Es Cimen Cimo ¡Cmin C ¡Gracias!